Ahora vamos a ir con nuestra última información y tiene que ver justamente con la nueva Liga de Fútbol Amateur de la Ciudad de Frías, instancias de finales ya, también se vienen las finales para este próximo sábado. La nueva Liga de Fútbol Amateur de la Ciudad de Frías, como es habitual, hizo diputar en cancha el Club Social y Deportivo Coynor el último fin de semana, las semifinales del torneo denominado Centenario del Club Central Córdoba de la Ciudad de Frías. A primera hora, en las semifinales, los veteranos de Coynor, que llegaron para algunos sorpresivamente a esta instancia, perdieron por dos tantos contra uno con la Casa del Plomero. Y la otra semifinal, a segunda hora, Farmacia del Rosario derrotó por tres tantos contra uno a Panificadora Suecia. Recordemos que los resultados no lo daban así, pero de todas formas de haber posibilidades de que se llevara a cabo un empate, no había ventaja deportiva, por lo tanto se definía desde el punto penal las semifinales. Los goleadores de estas semifinales, Walter Baigorria de los veteranos, José Ávila de la Casa del Plomero, Cristian Coronel de la Casa del Plomero también, Antonio Iglesias de Farmacia del Rosario, Andrés Roja de Farmacia del Rosario en dos oportunidades, y Fernando Camaño de Panificadora Suecia, los goleadores de esta semifinal, que se convirtieron siete tantos, un buen número para estas instancias que sabemos prácticamente se cuida todo. Para el próximo sábado, el programa de partidos por el tercer puesto entonces, 17 y 30 horas aproximadamente, tercer puesto entre los veteranos de Coynor y Panificadora Suecia. Y a las 19 horas aproximadamente, la gran final entre Farmacia del Rosario y la Casa del Plomero. Inmediatamente finalizada la final entre Farmacia del Rosario y la Casa del Plomero, aproximadamente 20 horas, 20 y 30 horas, se va a realizar la ceremonia de premiación para esta nueva liga amateur de fútbol de la ciudad de Frías. Y esta temporada 2018 que está llegando al final. De esta forma llegamos nosotros también a la finalización en materia deportiva, luego de la pausa publicitaria, más información junto a Daniel Cerezo. Será hasta la próxima semana.